¿Pinchará la burbuja de la vivienda y empezarán a desplomarse los precios? La verdad es que hasta ahora el ladrillo ha ido como un tiro. Las hipotecas han estado muy baratas durante bastante tiempo y eso, unido a la reducción de barreras a los movimientos de capital y a la llegada en masa a España de venezolanos, mexicanos y europeos forrados, ha provocado que el precio de la vivienda suba como la espuma, sobre todo en Madrid. La duda ahora es si todo eso toca su fin y sobre todo si los precios pueden desplomarse. El ciclo parece estar revirtiéndose. Los tipos de interés, criptonita del precio de la vivienda, están subiendo a nivel global y en algunos mercados ya empiezan a notarse su impacto en el mercado inmobiliario. A medida que los bancos centrales de todo el mundo aprieten el acelerador de los tipos de interés para intentar frenar la inflación, las hipotecas no solo se encarecen sino que además se complican. Los efectos ya se están sintiendo en países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y algunos países europeos donde los mercados inmobiliarios residenciales empiezan a enfriarse. En el caso de España se mantiene la inercia y siguen vendiendo casas como rosquillas, pero el panorama podría complicarse. El encarecimiento de las hipotecas por la revalorización del Euribor y las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo que empezarán en verano obliga a ser un poco más precavido. En cualquier caso, si tiene dinero y puede permitírselo, compre vivienda porque en España, a la hora de la verdad y con esta inflación, no va a encontrar mejor inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!